Lo mucho que te amo, Dios Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias y amor Se la sabe, se la sabe, se la sabe Como dice, que es florecer toda Que es el jugador, que es el jugador Que es el jugador, que es el jugador Más fuerte, mi gente abuelita, no se escucha, dice A ser eterno Y así seré más feliz Buena, ya me desvió Mañana, no es mi hora La volvemos a ver Que es florecer, hermosa Que es perfumada rosa Es el jugador, que es el jugador La volvemos a ver la volvemos a ver ¡Venga tu frente al dedo! ¡Vamos! ¡Venga tu frente al dedo! ¡Y así se levanta de ti! Opeca cien por ciento norteña El Taromar, estaba nugentando allá, compare Besos de papel ¿Cuál? Arriba todos los reyes, como no, toda la... ...R grinderahue, a Montenegro, al dining de Cal웅 de Zacatecas guadalajara de Tamaulipas de San Luis Potosí de Michoacán de Sonora no hay nadie de Sonora de dónde, de Guanajuato de Chihuahua Durango también, cómo no eso, toda la gente bonita de la República Dominicana teníamos nuestros más cordiales saludos y cómo no, agradecemos aquí el caballero que nos está haciendo esa bonita heredadía de Taromara para ustedes para toda la raza de Durango presente en esta bonita noche los enviamos así soy Taromara y a mucho orgullo tengo haber nacido en los marcos de la sierra de esos estados de Guanajuato y Chihuahua su línea divisoria allí en primera tierra entre Juanita, Guadalupe y Carlos es un pedazo chiquito de la gloria de los estados que forman con orgullo de nuestra patria un pedazo de la historia como los ríos que cruzan por costaña Corre Quintena, pasante Paraguay Pascual Murano, Santa María del Norte Paraguay Corre Quintena, pasante Paraguay Perrobraya Pascual Murano, Santa María del Norte Corre Quintena, pasante Paraguay Con rising, firmlyском paisem Caraguay Tierra bradilla, cuna de Pancho Villa El cielo tregua es querido atravesar Como los ríos que cruzan con montaña No repite nada sangre tarahumara Y continuamos con más clásicos para todos ustedes Esa bonita melodía Y cantamos el dialecto chaita de la comunidad yaquilio de Sonora Para ustedes, flor de copón muy disto Triguelita hermosa, tu cúlita y otro canto Ray, tienemente cada dedo Tramar river Junta El cielo La moja La moja Plopon Los gijones Verantwortos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!